Nosotros lo que estamos confirmando es que tenemos elementos suficientes para presumir que es el probable autor material de este hecho. Este elemento o esta apariencia de responsabilidad que nosotros acreditamos está basada en los dichos co-imputados, Soso, y además en la evidencia recolectada en el lugar. Recordemos que en el lugar se recogieron cartuchos similares, se los encontraron en el lugar de los hechos y en el allanamiento eran similares. Vamos ahora a contestarlo para ver si tiene alguna vinculación. Se hizo mención acá a lo que sucedió el día que lo balean a Marcos, pero hubo un episodio un mes antes en donde todo daba a indicar como que era un intento de robo o un robo y podría haber sido la primera apretada, por llamarlo de alguna manera, contra Marcos. Yo lo mencioné en la audiencia y es coincidente con una llamada telefónica que figura en el teléfono del Soso, que realiza Soso hacia el teléfono del señor Panero, en donde ese mismo día o cercano a esa fecha, un amigo de Marcos nos dice que él había llegado a la casa y le había comentado que creyó que lo habían robado, que le querían robar y él logró zapar y salir corriendo. Entiendo que esto es lo que debió haber pasado en este segundo intento y tal vez en este intento de volver a escaparse fue que se produce el forcejeo y obviamente el disparo que le ocasiona la muerte. ¿Esto encuadra dentro de la premeditación? Si hubo un mes antes, un intento y luego lo esperaron 49 minutos afuera y lo atacaron, ¿entra dentro de la figura de la premeditación? La figura de la premeditación, además de haber planificado con anterioridad, tiene que haber una cantidad de personas que la hayan planificado. No solamente la planificación previa, porque todos los delitos se planifican, su gran mayoría se planifican con anterioridad. ¿Usted no cree que hay otros sospechosos como sostienen los familiares de Benchú? Estamos tratando de dilucidar eso hoy por hoy. La evidencia que me llevó a esta audiencia, que traje a esta audiencia, me habla de dos personas que estaban adentro del vehículo, que son las dos personas que tal vez un mes antes fueron a buscarlo y Marcos se escapó y en esta oportunidad no se escapó y sufrió el fallecimiento a raíz. ¿Se acercó el imputado sobre su relación con Cayo Soso? No, el imputado no declaró. ¿Qué se sabe del teléfono? ¿Cómo fue la mecánica de los hechos el día del homicidio? Según lo que nosotros pudimos dilucidar de las cámaras de televisión y anteriores a ese hecho, a las cámaras de filmación quiero decir, Soso los va a buscar a la casa, a Villa Donor Galvez, van por circunvalación, bajan en Mendoza, se detienen 49 minutos esperándolo en la esquina de Sucre y Mendoza. Cuando aparece Marcos, lo reduce Panero, lo traslada a mitad de cuadra por calle Sucre, se produce un forcejeo, se produce el disparo que le ocasiona la muerte y luego huyen del lugar. ¿Cuánto hay de información? Antecedentes tiene una causa por amenazas hacia una exnovia en idénticas circunstancias a esta, con un arma de fuego, amedrentándola, pidiéndole o manifestándole su disgusto hacia ciertas conductas que ella tenía y también utilizando un arma de fuego muy similar a esta, en donde tal vez, no lo descarto por el momento, pero una de las posibilidades es que haya ido por una suerte de amenaza y haya terminado. ¿Qué dice la señora de Noya acerca del destino del teléfono anterior al que tiene en la actualidad, que comenzó a tener dos o tres días antes del asesinato de Marcos? Correctamente, como usted lo menciona, el teléfono de Noya, que fue el que ella nos dejó, se lo secuestramos cuando vino a declarar, ahí manifiesta que era nuevo, pero lo anterior a ese, nosotros descubrimos que era el nuevo después que vimos las pericias, pero ella en ningún momento manifestó que se tratase de nuevo, ella es el que tiene siempre. ¿Y hay algún cruce de llamados, de panero, de soso o de alguien del sindicato con algún número que no logren identificar? Eso es lo que estamos haciendo ahora, hay un sistema que se llama I2, en donde se cargan informaciones y luego se hace el entrecruzamiento de toda esa información, a veces teléfonos, a veces datos de determinadas personas y vamos a ver en ese entrecruzamiento qué vinculación podían tener panero con soso, panero con la señora de Noya y panero o todas estas personas con el entorno de la señora de Noya. ¿Qué tiene el sindicato? Respecto al entorno, el tema de obra sanitaria aparece mencionado en la audiencia. ¿Qué nos puede decir respecto al rol de los integrantes de este gremio obra sanitaria? Por un momento se tomó declaraciones a algunas personas que participan del sindicato, porque el mismo soso nos hizo mención de que había estado en el sindicato. ¿Qué hacía soso? Porque hacía un año que estaba en el sindicato. Hacía labores aisladas, según lo que nos dice, de una de las personas que les encarga esas labores. Esa persona vino a declarar y nos contó que soso trabajaba esporádicamente, entiendo yo, por la vinculación que tenía Priscila, que era su pareja, con los titulares del sindicato, que eran su tío y su sobrino. Entiendo que eso de alguna manera llevó a que Soso esté trabajando en el sindicato. ¿Cómo se hace para establecer si hubo una remuneración para Panero por lo que sucedió esa noche, que parece haber estado planificado desde hace tiempo? En realidad este tipo de delitos en sí, llegar hasta donde llegamos es muy difícil. En la mayoría de los delitos, tener al autor material que fue contratado, que de alguna manera no tiene, porque si uno analiza, no tiene vínculo anterior a este hecho. Es como que es un fantasma hasta ese momento, porque es una persona que... Parece una falta de respeto lo que declara Soso. Sí, no tiene cierto asidero esto de que le aparezca alguien de golpe. También es cierto que es un imputado y por lo tanto él puede aportar datos y algunos de los datos no darnos el justificativo, el fundamento. Entiendo que lo que él nos dice es que se le aparece a esta persona y en la mayoría de los delitos en donde se contrata una persona para recomendar este hecho, es muy difícil llegar a esta identidad porque no tienen participación anterior. Sin embargo, logramos afortunadamente llegar a esto, lo cual esto es un avance importante. Ahora, el hecho de que si hubo alguna remuneración o no, como usted me pregunta, forma parte de la investigación, vamos a seguir avanzando y no nos olvidemos que hay muchos más elementos objetivos para... ¿Hay cámaras dentro del sindicato para establecer si Panero también frecuentaba el sindicato? No, no hay cámaras, por lo menos no tenemos cámaras del sindicato y la mayoría de los testigos que vinieron del sindicato o uno de los testigos que vino del sindicato dice que Panero lo desconoce, desconoce la participación de Panero. ¿Está el resultado? A mí le sigue insistiendo en que de noya sea imputada, la responsabilizan públicamente. Usted como fiscal, ¿qué tiene para decir? Es buena la aclaración. La labor que yo realizo es desde el punto de vista de la fiscalía, o sea, yo tengo una labor objetiva y entiendo que la familia pueda suponer y entender y a lo mejor para ellos haya elementos para vincular a una persona más. Cuando yo cuente como fiscal con esos elementos, seguramente si hay otra persona va a estar vinculada al hecho. ¿No tiene esos elementos objetivos? Hoy hasta el momento ustedes participaron de la audiencia y pudieron escuchar, no existe un elemento actualmente que me permita aseverar lo que pretenden ustedes ahora en este momento cuestionar o preguntarme en una audiencia ante un juez, me parece que esos elementos no son suficientes. ¿Qué pena corresponde? ¿El teléfono de Soso ha sido enviado a la ciudad de San Pablo para desbloquearlo. Luego nos lo envían desbloqueado a la ciudad de Rosario para colocarlo dentro de las pericias que nosotros realizamos y obtener la información. Eso es lo que se está haciendo ahora. Está a la espera del teléfono celular de Soso y luego una vez que esté acá poder peritarlo. Hay una famosa carta de la madre de Priscila a su hermano. ¿Qué se pudo llegar con el contenido de esa carta? Esa carta a la cual usted hace mención es una carta en la que me refiere acerca de que Priscila la estaba pasando mal, entiendo yo que por esta circunstancia de la expresión que podía, legal digo, ¿no? Presión que podía tener de parte de Marcos que pretendía justificadamente ver a su hija y ella lo transmitió de esa manera a sus familiares y la madre le envió esa carta, según nos dice, a su propio hermano, haciéndole saber el malestar que estaba pasando. ¿Titular del sindicato? Exacto. ¿Con las pruebas aportadas, qué pena le corresponderían? Por el momento el encuadre es provisorio. Es el más bajo que podríamos imputarle, que es el homicidio agravado. Pero entiendo que puede haber elementos para cambiar posteriormente la calificación a un homicidio calificado. Tal vez por la circunstancia del robo, porque no nos olvidemos que se le sustrae la mochila y podría haber una circunstancia que califique por ese hecho. Y también, como me preguntaron anteriormente, si está acreditada la promesa remuneratoria, eso califica gravemente el hecho. ¿El homicidio agravado por el uso de armas de fuego y...? Por el momento es agravado por el uso de armas de fuego. Luego veremos la posibilidad si hay nuevos elementos... ¿En cuanto al arma, que no aparezca el arma? No, el arma no fallada, pero sí hallamos elementos de calibre similares a la del arma, calibre 380, en el inmueble donde fue aprendido el señor... ¿Sería un arma del mercado negro? Aparentemente sí, por lo menos él no tiene registro de armas en su poder. Eso también fue exhibido en el gobierno. ¿Eso también tendría que merecer una calificación? También fue imputado por la aportación ilegítima de armas de fuego en ese lugar. Recordemos que era en la vía pública y estaba aportando un arma. Lo que sí acreditamos es que no tenía autorización para eso. Doctor, muchas gracias.